Vengo que salir ya mamita, en la palma salida quiero ver En la palma salida quiero ver, mi poquito se va a levantar al parecer Este verano, venga bailando, te pones a la mano Me menea para abajo, te digo mami, baila mi ritmo Está bien bueno y te lo traigo pa' que bailes suavecito Que se baila suavecito, que se mueve despacito Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Está sonando, que está matando, y este verano lo estás gozando Mi nuevo ritmo que está en la disco, y que la radio ya es un bomazo Que se baila suavecito, que se mueve despacito Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando El reggae, hecho cumbia, de esa milla Este verano, venga bailando, te pones a la mano Me menea para abajo, te digo mami, baila mi ritmo Está bien bueno y te lo traigo pa' que bailes suavecito Que se baila suavecito, que se mueve despacito Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Está sonando, que está matando, y este verano lo estás gozando Mi nuevo ritmo que está en la disco, y que la radio ya es un bomazo Que se baila suavecito, que se mueve despacito Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando Poco a poco va matando, y a gozarlo, que lo vas meneando ¡Gracias! ¡Gracias! Esta rica cumbia para que te pares a bailar Es el nuevo ritmo que ha sido el bullandero Rica es tu cintura, no dejes de menear Todas tus amigas ya se están consoreando Esta rica cumbia, ellas quieren disfrutar Aunque China y Uruguay, a Siria ya lo están meneando Pero tú, mamacita, lo meneas mucho más ¡Gracias! 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 En la radio, en la calle, muchos sonarán Mi cuerpo se mueve, palmate a bailar Los muchachos en los autos van, maletan A todos los movimientos se ponen a gozar Las muchachas en la disco se ponen a vender Movimiento de cintura, colita para atrás ¡Eh! Quiero que lo muevan, que lo muevan sin parar Al ritmo de pesadillas, vamos todos a gozarán Así es como quien lo muevan, que lo muevan sin parar Al ritmo de pesadillas, vamos todos a gozarán Al ritmo de pesadillas, se mueven así Al ritmo de pesadilla lo meneas para mí Pesadilla En la radio, en la calle y mucho sonarán Mi cuerpo se mueve en palmas para bailar Los muchachos en los autos más maletan A puro movimiento se ponen a gozar Las muchachas en la disco se ponen a vender Movimiento de cintura es bonita para atrás Así invito que lo muevan, que lo muevan sin parar Al ritmo de pesadilla vamos todos a gozar Así invito que lo muevan, que lo muevan sin parar Al ritmo de pesadilla vamos todos a gozar Al ritmo de pesadilla te mueves así Al ritmo de pesadilla lo meneas para mí Al ritmo de pesadilla te mueves así Al ritmo de pesadilla lo meneas para mí ¿Qué es lo que quiere la banda ahora? ¿Quiere ver a Nati menear el bumbun? ¿Qué es lo que quiere la banda ahora? ¿Quiere ver a Nati menear el bumbun? Nati es una chica que le gusta el bumbun Que le gusta el bumbun, que le gusta el bumbun Toda la banda se delira cuando Nati se menea bumbun Se menea bumbun Nati es una chica que le gusta menear El reggae hecho con vial de pesadilla Es una chica que le gusta el bumbun Que le gusta el bumbun, que le gusta el bumbun Toda la banda se delira cuando Nati se menea bumbun Se menea bumbun Nati bumbun, Nati bumbun Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbun, Nati bumbun Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbun, Nati bumbun Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbun, Nati bumbun Nati es una chica que le gusta menear ¡Suscríbete! 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 La disco lo vas a escuchar Y en toda la radio no para de sonar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! La radio no para de sonar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar A gozar con mis cumbias no paren de bailar El sol El sol El sol Tu hoya mamacita es la reina del movimiento Y ya todos queremos que esto te siga moviendo Que si otro si se goza sin bailar con pesadilla Y la cumbia del sol ya le llama la vida ¡Pesadilla! 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 Esa la cumbia Cumbia del sol El sol Te la batrear Jesús No Bailado con mi familia del amor Pesadilla Siempre En tu corazón Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste gorriocillo, yo te voy a abrir Tu bella triste cauda nuestra casa Si te vas Con tu nueva brisa olvídate de mí Tú mi dulce vida yo me quedo aquí Con mi despedida morí Te lo digo dos y te repito tres Es solamente una y mejor de una vez Hoy no puedo seguir viviendo junto a ti Te estoy soñando despierta que me voy a ir El día que se está me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste gorriocillo, yo te voy a abrir Tu bella triste cauda nuestra casa Si te vas Con tu nueva brisa olvídate de mí Tú mi dulce vida yo me quedo aquí Con tu despedida morí Nunca te sufrirte a adaptar al sistema Fuiste muy repente y muy grosera Nunca te traje como una guardiola En mi corazón que mi corazón Fuiste la primera En mi corazón te huyaste la primera Esta humanidad está oso Estando allá afuera Salgo por una puta con esa tu guardia El día que regresa yo te canto otra pena Nena, nena Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Diste gorrióncillo, yo te voy a abrir Tu bella y triste casa, nuestra casa Si te vas, con tu nueva vista, olvídeme de mí Tú, mi dulce vida, yo me quedo a ti Por tu despedida, morí Y 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 por tu despedida, morí A la cuñapa yo voy diciendo así Para asegurarte que todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Amiga, ven para acá Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me van para acá Porque yo quiero que todos los vagos me van para allá Porque yo quiero que todas las mujeres me van para acá Porque yo quiero que toda la gente tenga su cuerpo, alma, sangre y valor Y bomba para bailar Porque yo quiero que todas las mujeres me van para acá Todos tenemos bomba para gozar Porque yo quiero que tu voz es la bomba Siéntelo gózalo, yo lo gozo Siéntelo gózalo, maravilloso Ponme a menear hasta el final Siéntelo gózalo, yo lo gozo Siéntelo gózalo, maravilloso Ponte a menear, hasta el final, el reggae, hecho con una pesadilla. Para mi chamba yo voy diciendo así, para asegurarse que todos tenemos bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar, todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar. Hey amiga ven para acá, para asegurarse te voy a enseñar, porque yo quiero que todas las mujeres muevan pa' acá. Porque yo quiero que todos los vagos muevan pa' allá. Porque yo quiero que toda la gente tenga su cuerpo, alma, sangre y valor. Y bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar, todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar. Hey amiga ven para acá, para asegurarse te voy a enseñar, porque yo quiero que todas las mujeres muevan pa' acá. Porque yo quiero que toda la gente tenga su cuerpo, alma, sangre y valor. Porque yo quiero que toda la gente tenga su cuerpo, alma, sangre y valor. Porque yo quiero que toda la gente tenga su cuerpo, alma, sangre y valor. Hasta el final, hasta el final. Siéntelo, gózalo. Yo lo gozo. Siéntelo, gózalo. Es maravilloso. Ponte a menear. Hasta el final. Hasta el final. Y hasta andaway. Vamos a lascej frías. Y estamos tremendo. Vamos a neces bitch. Y esta girleta ochi. Y 135. Y sai. Y sai. Y tú andas diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero son mentiras, eso no es verdad Por eso yo vengo, lo vengo a aclarar Y tú andas diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero son mentiras, eso no es verdad Por eso yo vengo, lo vengo a aclarar Y te ha dicho a ti que yo te quiero Y te ha dicho a ti que yo soy tuyo Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida Y te ha dicho a ti que yo te quiero Y te ha dicho a ti que yo soy tuyo Y eres esa chica que te fuiste Y te ha dicho a ti que yo soy tuyo Y te ha dicho a ti que yo soy tuyo Y te ha dicho a ti que yo soy tuyo Oye mamacita tú me dices que me quieres Oye mamacita no lo puedes demostrar Oye mamacita tú me dices que me amas Y es la mentira que no puedes ocultar Pesadilla Música Que tú andas diciendo que yo por tu amor, estoy entretencido y me muero por ti Pero sos mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, lo vengo a aclarar Que tú andas diciendo que yo por tu amor, estoy entretencido y me muero por ti Pero sos mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, lo vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma tristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma tristecida Oye mamacita tú me dices que me quieres, oye mamacita no lo puedes demostrar Oye mamacita tu me dices que me amas Y esa es la mentira que no puedes ocultar Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi querer Música Música A todas las chicas que no quieren mover Le voy a enseñar como lo van a hacer A todas las chicas que no quieren mover Le voy a enseñar como lo van a hacer Una mano en la cintura, una mano por detrás Dándome la vuelta, le tienes que vender Una mano en la cintura, una mano por detrás Con la pesadilla Gozalas Música Y se mueve para adelante y se mueve para atrás Dando media vuelta y llevando mi compad Y se mueve para adelante y se mueve para atrás Dando media vuelta y llevando mi compad Una mano en la cintura, una mano por detrás Se mueve para adelante y se mueve para atrás Dando media vuelta y se mueve para atrás Se mueve para adelante y se mueve para atrás Dando media vuelta y llevando mi compad A todas las chicas que no quieren mover Le voy a enseñar como lo van a hacer A todas las chicas que no quieren mover Le voy a enseñar como lo van a hacer Una mano en la cintura, una mano por detrás Dando media vuelta, le tienes que vender Una mano en la cintura, una mano por detrás Con la pesadilla Gozalas Música 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 Y te mueves para adelante y se mueve para atrás Dando media vuelta y se mueve para atrás Y te mueves para adelante y se mueve para atrás Dando media vuelta y se mueve para atrás Una mano en la cintura, una mano por detrás Dando media vuelta y se mueve para atrás Dando media vuelta y se mueve para atrás Que no vuelves a empezar No, 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 no Soy el aire que ya respira al despertar El agua tiene la vida Las letras se la consuelan Mira, la amo Si eres todo esto, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su contra vital El chiste que ella esperaba No, no, no No, no, no Mira si yo la quiero amar desde allá Porque esto no te da Gracias a ti, my friend Entiéndelo, yo la quiero amar Ella en mi cuerpo va a estar Amigo, déjala Amigo, déjala Amigo, déjala Déjala, déjala Déjala Ay, mire, sabes que la amo Y este amor no puedo olvidarlo Ay, no, no, no No puedo olvidarlo Y este amor no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no El reggae Hecho lumbia Esa brilla Hoy el aire que ya respira al despertar El agua tiene la vida Las letras de la consenal Mira, la amo Si eres todo esto, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su contra vital El chiste que ella esperaba No, no, no Ni los sueños Yo soy el dueño de su corazón Pero el que miro intentes Si tiene que elegir a alguien A quien soy yo Soy el aire que ya respira al despertar El agua tiene la vida El agua tiene la vida Las letras de la consenal Mira, la amo Si eres todo esto, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su contra vital El chiste que ella esperaba No, no, no Ni los sueños Yo soy el dueño de su corazón Pero el que miro intentes Si tiene que elegir a alguien A quien tú y yo Ni los sueños Yo soy el dueño de su corazón Pero el que miro intentes Si tiene que elegir a alguien A quien tú y yo Me sabía De Montevideo De Montevideo ¡Besamilia! 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 De Montevideo ¡Besamilia! Madro de Montevideo ¡Besamilia! 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 Veamilia! ¡Pesadilla! 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 Beneguito circular, entonces tú te mueves mucho más Me quita las caderas, me salgo más Claro que estoy hablando de bailar Me quito delante y para atrás, moviendo la cintura sin parar Siento que estoy a punto de estallar, cuando me empiezo a pensar en la tendencia Te agarro el Beneguito circular, entonces tú te mueves mucho más Me quita las caderas, me salgo más Claro que estoy hablando de bailar Te mueves las caderas, te mueves para atrás Moviendo la cintura, moviendo sin parar Siento que estoy a punto, a punto de estallar, cuando me empiezo a pensar en la tendencia Te agarro el Beneguito, te agarro el circular, entonces tú te mueves, te mueves mucho más Me quita las caderas, me quita ese compán, claro que estoy hablando, hablando de bailar Te mueves las caderas, te mueves para atrás Moviendo la cintura, moviendo sin parar Siento que estoy a punto, a punto de estallar Cuando me empiezo a pensar en la tendencia Te agarro el Beneguito, te agarro el circular, entonces tú te mueves, te mueves mucho más Me quita las caderas, me quita ese compán, claro que estoy hablando, hablando de bailar Música Pesadillas, siempre en tu corazón Toda noche, como todas las noches Voy a hacerte el Beneguito, voy a hacerte el mío, de una y mil manera Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías, encenderé tu tío vera Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, ese es nuestro amor Amor que mata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que las horas que todo perdona En un cuarto de hotel Música Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte el mío, de una y mil manera Música Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías, encenderé tu tío vera Y olvidaré, que es un pecado mortal Y aquel amor de una amiga, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que las horas que todo perdona En un cuarto de hotel Música Prepárense a escuchar, a escuchar, la más alta calidad en sonido digital, mezclas en vivo con calidad de DJ Música 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 Este verano vengas bailando, te digo nenas a la mano, me menea para abajo, te digo mami baila mi ritmo, está bien bueno y te lo traigo pa que bailes suavecito, que se baila suavecito, que se mueve despacito, poco a poco va bajando, y a gozarlo que lo vas meneando. Música 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 mamacita tu me dices que me quiere oye mamacita,no lo puede demostrar oye mamacita, tu me dices que me ama pide esta mentira que no puede soportar Vale para que quieres, Para que quieres mi cariño Para que quieres mi cariño Mi cariño M Chili ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!